Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My God En el episodio de hoy vamos a hablar de ligoteo por internet Complexión, atlética, por supuesto, atlética por supuesto Altura... 2 metros 20 En horizontal, sí Está claro, ¿no? No, no vamos a hablar de las mentiras que se dicen Se ha hecho un estudio que demuestra que el 35% de las personas que ligan por internet están casadas Manolo, ¿qué haces con el ordenador? Para ya y vente para acá Ahora voy cariñito, ahora voy En un momentito estoy ahí Qué gente más sucia, por Dios, qué gente más sucia ¿Que no te vale con una sola pareja? ¿Necesitas más o qué? Ya te digo yo que la relación esa no funciona muy bien Al fin y al cabo después hay un 50% de divorcios, ¿no? O sea que... Pero ya podrían esperar a divorciarse para ligar Es que hay veces que pierden la fe de la humanidad A ver, esto qué es A ver Muchas gracias por ver el vídeo Y que no se te olvide darle un like, suscribirte, compartir y todas estas cosas, ¿eh? Venga, ¡hasta el próximo! ¡Vamos! ¡Vamos!